Hola gente de YouTube Hoy no voy a hablar bastante así que me daré un poco callado La grabación va a ser breve En realidad pero no saben a qué me refiero Hasta aquí se despide vuestro gran amigo Luigi Programming YouTube Y nos vemos hasta la próxima Después de visualizar mis listas de reproducción ¡Suscríbete al canal!